El amor Tendés la vida siempre a la primera Te despiertas una noche con el miedo en la garganta Y en el alma esa vieja sensación de soledad Y sabes que se va, y sabes que se va, y sabes que él se va Quieres retenerte con las uñas, con excusas, con los dientes No lo entiendes, es lo único que quieres y lo pierdes Es ingenuo confundir el sueño con la realidad Amor y eternidad, amor y eternidad Viviré, viviré, viviré Lucharé por saber estar aquí Es cuestión de empezar entre amarga y feliz Viviré, venceré, viviré Viviré, viviré, viviré Por encima de todo viviré Y seré equilibrista del mal y del bien Viviré, venceré, viviré Tienes treinta años Te das cuenta que no sabes casi nada Las palabras son palabras y la vida es otra cosa que hace daño Cuando intentas engañarla sin saber Que acabas como un pez, pero en tu propia red Viviré, viviré, viviré Viviré, viviré Viviré, viviré Lucharé por saber estar aquí Es cuestión de empezar entre amarga y feliz Viviré, venceré, viviré Viviré, 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 viviré, viviré Viviré, 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 viviré Viviré, venceré Viviré